No dejes para mañana. Información en el regreso a casa. Estamos todos, todos, todos muy conmovidos por el gravísimo accidente en Playa del Carmen. Cinco argentinos fallecidos, entiendo. Dos heridos. Horrible toda la situación. Hoy tuiteaba o escribía o posteaba, no sé cómo, Lucas, ¿no? Yamil Figallo contando cómo estaba. Bueno, nada, y pidiendo, por supuesto, por la memoria de los fallecidos, que también estaba el chofar. Y nada, y por Micaela, Micaela Papiermeister, 23 años nada más, está en cuidados intensivos, entiendo. Y la familia estaba pidiendo ayuda porque, bueno, obviamente, digamos, los gastos son muchos. Esto creo que tenía que ver con que estaban trabajando en México y lo que habían ido era renovar la visa para la estadía. El tiempo que les permitía estar en la estadía. Horrible. Ella está en terapia intensiva, él se recupera de fracturas, dijimos, los dos sobrevivientes de este desastre. Y además, ¿no? Ahí están los familiares, por un lado, pidiendo ayuda para poder correr con los gastos de estos jóvenes. Y por otro lado, también, digamos, algo que es absurdo y en algún momento Cancillería tendría que rever, ¿no? Que es con la repatriación de los cuerpos, ¿no? No están pudiendo repatriar los cuerpos y le están pidiendo hasta 8.000 o 10.000 dólares para hacerlo de manera privada. Estamos en línea con Martín Quiroga, el papá de Micaela Martín Romina Manguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás viajando? No, aún no. Estoy en eso, estoy poniendo las cosas en el bolso, ya estoy saliendo para allá. ¿Qué es lo que sabes a esta hora, Martín, de tu hija, de Micaela? Mirá, ella entró con un cuadro donde tenía perforado el hígado, la operaron de urgencia, le sacaron el vaso. Esta fue la primera operación. En un instante de eso, eso fue en la Línea de Tulum, después de eso fue trasladada al hospital general en Cancún, para los cuidados intensivos. Ella tiene el fémur quebrado, el codo, tres vértebras del cuello, tres, cuatro y cinco, sin contar del cuello de la tercera, cuarta y quinta vértebras. Y en este momento, hace ya un breve, fue operada el abdomen, que era una de las operaciones más importantes para ella, para nosotros. Tiene unas comprensas que estaban ahí construyendo un par de cosas. Ya la operaron, fue bastante positivo, por lo que me dice mi mujer, está allá. Por ende, aprovecharon que ella está, desde el día uno, puntuada y sedada, que se aprovecharon que el resultado fue bastante positivo y la acaban de operar del fémur y de policía unos clavos. Y ahora tengo a mi mujer allá, esperando novedades. Y ella, obviamente, que en terapia, que en estado crítico, esta noche es vital para que ella evolucione bien y de ahí para adelante, mejorando. Martín, ¿hace cuánto está Micaela en México? Ella es fotógrafa, ¿no? Ella está desde el 6 de diciembre, que fue para allá. Y por lo menos la información que teníamos es que el 18 de febrero se fue hasta Belice para renovar la estadía por más tiempo. Sí, así es. ¿Y cómo, bueno, viajó, me decís, está con la mamá en este momento? En este momento mi mujer está allá, ella pudo viajar antes de noche. Y yo, gracias a la ayuda de mi trabajo, yo trabajo en una compañía, Calza, una compañía privada. ¿Una compañía de sí? ¿Cuál es la compañía, por favor? Calza. Calza. Compañía argentina de ciudadanos. Y ellos me ofrecieron viajar, así que me costean el viaje y estadía. Así que, gracias a la ayuda de ellos, yo estoy yéndome esta noche por allá. Martín, ¿sabés algo del accidente? Ahora, digo, intuyo que deben estar abocados solamente a la recuperación de Micaela, ¿no? Sí, lo del accidente no sé nada. Sinceramente... Ni que era esa Suzuki o por qué estaban tan... La misma compañía que tiene todos. No sabés si eran amigos los que estaban con ella, ¿no? No, 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 hasta donde yo sé, son todos los mismos chicos que están en la misma situación. Son lo mismo, son lo que sé, son lo que saben todos. Sinceramente no, no tengo la oportunidad necesariamente de hablar con ellos, así que... No, está bien, se entiende. Y tuviste ayuda por parte de la Cancillería Argentina, del consulado, te lo pregunto, porque los papás que lamentablemente están haciendo el tremendo duelo por los muertos, además, digamos, de ese duelo que nadie puede decir siquiera que se... Nada, lo que significara transitarlo, lo que... Todo es un horror, además, tienen que estar haciendo trámites burocráticos para repatriar los cuerpos, porque dicen que Cancillería no se ocupa de esos temas. Mira, de parte de ellos yo no te puedo decir nada porque no tuve contactos con esa familia. No, no, digo, en el caso, en tu caso... Sí, de parte, desde Cancillería Argentina, y después del consulado a nosotros se viene portando muy bien. Sinceramente tuvieron comunicaciones desde todo el momento, nos facilitaron un montón de cosas, nos facilitaron para que mi mujer toque alejar, siempre comentaron conmigo a diario, me esperaron cuando yo vaya, me esperaron a ella, me están dando la mano con el tema de los... la clínica de algún parte médico, yo te solicitó al diario y estoy muy agradecido con... Está acompañando el consul. Los están acompañando, sí. Los están acompañando. Decime si necesitas algo, perdón Diego, ahora te doy, pero digo, si necesitan algo, no sé cómo se están costeando los gastos, si es una clínica privada, si ustedes tenían un seguro médico... Hasta el momento, ahora yo estoy en una clínica, en un hospital público, esto es para largo, nosotros estamos en una clínica donde está mi CDU, porque ya nos dijeron que esto es para largo, la verdad que tenemos toda la fe de que Mica va a salir adelante, pero es un proceso largo, es un proceso donde hay muchas cosas que corteaban, donde va a haber recuperación, donde va a haber medicación, donde yo viajo, donde yo tengo que comer, donde yo tengo que mover, no sabemos qué va a pasar con mi hijo, no sabemos nada, entonces tenemos que estar preparados por ese todo tipo de situaciones, por eso es la ayuda que se pide, y la verdad estoy eternamente agradecido con todos, nos están ayudando, ya sea de la parte polónica, con el apoyo a familia, amigos, todo el mundo siguiéndonos, apoyándonos, y quiero dejar pasar de agradecerle a las escuelas mínimas que se comunican y que me den una mano con esto, porque... Vamos a subir Martínez, Martín Quidoga, es el papá de Micaela, vamos a subir por supuesto ahora, digamos, cuáles son las vías por las cuales te pueden ayudar, como decís vos, esto es largo, es costoso, y nada, por supuesto, todos pedimos por su recuperación, digo, los que creen, lo que sea que crean en las energías, en Dios, que se pueda recuperar 23 años. ¿Cuándo había venido acá a Buenos Aires? ¿Hace poco? ¿Ustedes habían viajado? ¿Cómo, cómo? Sí, Micaela había venido a Buenos Aires hace poco, hace cuánto... No, 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 ya estaba desde el 6 de diciembre allá y no había vuelto todavía. ¿Cómo, cómo, perdón? Ya estaba desde el 6 de diciembre allá y no había vuelto para acá. Ok. Martín, te mandamos un abrazo, por supuesto, acá estamos todos para lo que necesites, qué bueno que podés ir, qué bueno que el lugar donde laburaste pueda bancar para que puedas ir a acompañar a la mamá de Micaela, a tu mujer, y estar esperando ahí, bueno, que se recupere, primero que recupere la conciencia, ¿no? Es lo que están esperando y me decís que la noche de hoy es crítica. Así es, lo que estamos esperando que... A ver, la conciencia no la va a recuperar hasta que ella no pueda pasar esta situación porque obviamente está enrubada, porque necesita estar así para poder acelerar las operaciones que ellos tienen que hacer. Y si esto viene bien, bueno, ya ahí empieza otro tema con la parte ya ósea, pero ya son otras... Sí, ahora son las horas críticas luchando por su vida, después todo el resto será, bueno, acompañarla de otra manera. Martín, te mandamos un abrazo. Por eso estamos, por supuesto, acá los medios para transmitir las necesidades que pueda llegar a tener y, por supuesto, para quienes creen, insisto, rezar y acompañarlos también. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos, a todos los que nos están apoyando desde todo punto de vista, que para nosotros es fundamental y importantísimo. Martín Quiroga, el papá de Micaela, una de las dos sobrevivientes del accidente que tuvieron argentinos en Playa del Carmen. Te mandamos un abrazo enorme. No dejes para mañana. Radio con Voz. Radio 80.